Nos encontramos por calle Avenida Oyola justo al frente de lo que es la puerta de ingreso a Comercio Número 2 en un nuevo siniestro vial donde la señora Palleta Jessica no se tiene la edad ni mayor de gatos venía circulando por Oyola de norte a sur según algunos testigos dicen que se asustó por un automóvil que iba pasando a otro auto lo toca y cae en el otro calle pero lo grave de esto compañeros es que lo hacía en compañía de sus dos hijos menores de edad de 5 y 6 años estos nenes es increíble lo que están preguntándole a la gente de bomberos si su mamá va a estar bien, si no se va a morir, si va a estar consciente o no va a tener más o no va a poder hablar más, duele esta situación de escucharlo a los chicos que están preguntándole a los bomberos que les respondan que su mamá va a estar bien y no va a pasar nada malo ¿Por qué hacen esta pregunta a los niños? porque la señora Asieta por momentos pierde el conocimiento venían los tres con calco protector pero obviamente que sufrió un fuerte golpe y está a la espera de la gente del servicio de 107 para evaluar las heridas de la señora Asieta pero como les dije anteriormente está con pérdida de conocimiento no está ubicada en tiempo y espacio no está ubicada en el centro de la señora Asieta